Buenas y bienvenidos a Testors, ese juego que pensabais que no iba a subir más, si yo tampoco, vamos a continuar este juego No sé si es que está bug todo o es que funciona así, no me queda claro, pero me da esa sensación de no saber que tengo que hacer, no saber si estoy haciendo bien, que estoy perdiendo el tiempo Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Pero bueno, ya estamos aquí Vale Vamos a mirar cosas, vamos a pillar palos y juntarlos porque creo que se pueden hacer cosas, pero no... no sé cómo se hacen y no veo ningún sitio que lo ponga Vale, empezar a construir Construir El hecho de construir es pegar golpes en el suelo Vale, y me he subido encima, ¿qué es esto? Barrera de ramas Acción descubierta Construir, se puede mejorar el asentamiento con distintas construcciones Inteligencia Ah... inteligencia No, eso no es lo que quiero hacer Inteligencia Por favor, ¿puedes mirar la barrera esta? No, justo al lado No... uy... ahí Identificar Identificar Vale, barrera Bien, ya tenemos algo... algo listo Luego, aquí Claro, ¿qué más podemos juntar para hacer algo? Claro, si hacemos... Si pillamos unas cuantas de estas, podremos hacer un nido Vamos a hacer un nido aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone todo así? A ver Creo que no se está agrupando Es que los controles también son malísimos Voy a dejarlo aquí Dejo esto por aquí Vale Ok ¿Y puedo elegir dónde construirlo? Aún me piden más Vale, empezar a construir Es como si me pudiera mover un poco, pero no mucho más Vale, tengo que hacerlo aquí, ¿no? Vale Acuestas ¡Hostia! ¡Tengo dos monos! ¡Qué guapo! A ver ¿Qué es esto? Lecho Bueno, lecho es el otro también Acostarse Soltar al menor, dormir, evolución Ahora podemos hacer algo ¡Eh! ¡Uh! Ahora puedo hacer cosas Yo creo que era un bug Que no nos dejaba hacer nada Porque era un bug A ver Este Neurona madura El crecimiento neuronal ha terminado Motricidad Asignan energía neuronal para abrir la vía de evolución de una nueva habilidad motora ¿Vale? Crecimiento neuronal ha terminado Asignan neuronal para iniciar la evolución de los sentidos Capacidad de análisis del ambiente Capacidad de análisis del ambiente Energía neuronal para iniciar una habilidad de comunicación Vamos a hacer la emotricidad Se ha creído la habilidad de cambiar un objeto de mano Pulsa X para cambiar un objeto de mano ¡Hostia! ¡Qué guay eso! Vale Y se han abierto Unas cuantas posibilidades nuevas Hace falta más práctica ¡Vale! Yo creo que era un bug ¿Vale? Olvidemos todo lo que pasó Y seguimos adelante Vamos a hacer esta Se ha creído la habilidad de reunir a todos los miembros del clan ¿Vale? Para que me sigan Ok Esta ya está adquirida Asigna energía neuronal para abrir Vale Análisis del ambiente Rango de detección de recursos no combustible aumentado Vale Perfecto Me gusta Solo se ha abierto una ahí Y aquí Habilidad aprendida Pulsa Q para que tus sentidos y sigues Los pasos de la U De la IU De acciones contextuales Y se abren nuevas cosas Y si yo me meto en una El desarrollo de habilidad motores Ha generado la posibilidad de mejorar En las situaciones en las que tienes que ponerte en pie Hace falta más práctica Es decir Si me pongo en pie más veces Me dejará aprender eso Acostarse Sentidos Inteligencia Llamar 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 al clan A ver Ponerse en pie Memorizar Vale Ha sonado como un click Uy Bueno si Voy a soltar A los putos monos estos de mierda Y voy a ir por mi cuenta Vale Lo primero que vamos a hacer Es curar a este hombre Que está malísimo de la vida Necesito supongo que beber y comer Oh wow wow Envenenamiento Envenenamiento se producen por algún veneno Ya gracias Lo bueno es que creo que ahora puedo Pillar algo A ver Pillamos algo No puedo porque se lo ha comido el otro puto mono A ver Por aquí hay esto que cura No Esto no es Soltar No Esto es comida normal Ahí hay lo de pescar Y lo de beber Vamos a ver un poco de agua A ver si se me pasa algo A ver Sentidos Ponerse en pie Voy a ir haciéndolo por si acaso Y me gustaría beber agua Beber Es que no sé exactamente Que le pasa a este No puedo ver mis stats Es que no me parece Muy fácil esto Estoy andando bastante de pie Es esto Lo que cura Vale creo que manteniendo Vale pero esto yo creo que cura esguinces y cosas así Porque me da como armadura para eso Ahora estoy a punto de desenvenenarme Vale Y si junto a un palo y una piedra Es lo clásico No Ah bueno no Porque en realidad Primero Debería ser Con Con una piedra Romperla Con una piedra No Tendría que ser Que es esto Cuando está en la mano izquierda Algunos objetos pueden modificarse Con las propias manos Usarse para crear algo diferente Modificar Vale esto es lo que quería hacer Neurona madura Destreza manual Vale esto ahora habrá que evolucionar Vale ya empiezo a ver la luz Al final del túnel De este juego tío Es que es un buen juego Pero ¿Y qué? Vale Cambiar, soltar, examinar Quiero pillar otra A ver Si quito esto Es la misma piedra Añadir al montón Cambiar de mano Vale, ahora tengo dos Si Si choco unas con las otras Deberían romperse Y poder hacer una lanza ¿No? ¡Pum! Oh no Se ha roto Vale ¿Y si pillamos otra? Hay dos tipos de rocas Vamos a ver si pillamos otra Pero en teoría esta es oxidiana Los monos De mi alrededor Cuando me ven a hacer algo Se supone que lo hacen también Vale Aquí hay piedras Pero no me deja pillarla Vamos a cambiar de mano Y ahora sí Ahora me deja pillarla A ver Modificar No Y al revés Pillo esta Y le doy con la otra A ver si así me deja Si no afilaré un palo A ver qué tal Da ¿Y un palo? Cambiar de mano Uy Ahora Cambiar de mano No Joder No sueltes el palo Es muy difícil a veces ¿Eh? Vale Ahora sí Ahora yo creo que sí Ahora sí Estoy haciendo una ¿Qué me pasa? ¿Tengo sueño? Me lo he cargado ¿Puedo intentarlo otra vez? Joder Joder Qué difícil tío Cambiar de mano Coño ¿Eres tonto? Te lo haces Vale Así no se hace Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo No sabría deciros Voy a soltarlo Voy a soltarlo Y voy a dormirme un rato Vale Tengo sed Creo Dormir estoy bien Y comida parece que también ¿Lo veis? Como me imitan Los otros monos ¿Pero por qué Estoy tan bajo? ¿Es porque empiezo a ser viejo? No lo sé Pero me choca A ver Cambiar de mano Modificar Cambiar de mano Modificar Ahora Puedes modificar una rama seca Con una roca de granito ¿Y qué hago con esto? No Esto no A ver Modificar Ah vale Modificar la piedra ¿Pero qué hago con una piedra así? Imagina Ahora prendo fuego Ahora no puedo hacer nada Pillamos el palo ¿Y el palo este qué? Examinar No Examinar Uh Examinar Porque esto es una lanza ¿No? Para pescar Nueva herramienta descubierta Palo ¡Es un palo! Vale ¿Y qué? ¿Puedo pescar? Había una zona de pesca aquí Ponerse de pie Negruna madura Motricidad Vale Bien Bien Modificar Ah Yo creo que con la mano Se hacía mejor lo del palo Pero bueno También ha funcionado así A ver Si yo dejo esto aquí Pillo el palo este Que está en el suelo Ah no No me deja modificarlo ¿Eh? ¿Con palo? ¿Con una rama? En este caso No, no me deja hacerlo Ah sí, mira Vale Es que tenía que cambiármelo Desnudar Puedes modificar Las ramas secas Vale, vale, vale Interesante Pero de momento Estas ramas No sirven para nada Añadir al montón Y si pillo también rocas Cambiar de mano Soltar No puedo hacer nada ¿No? Vale Vamos a evolucionar Me estoy llevando la piedra Sin creer Suelta 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 Cambiar de mano Soltar No sé por qué no puedo Soltarlo con la otra mano Pero bueno Acostarse Empieza por ese Muy interesante juego ¿Eh? Vale Dos de motricidad Una Asigne energía neuronal Para iniciar la evolución Del olfato Vale Aprender Sentir Para iniciar mejor Es de sentidos Una vez conectado Podrás detectar Los objetos Desde más lejos Ah Mira Cómo se conecta Qué guay Hace aquello La habilidad De detectar enemigos O sea De detectar elementos Más lejos Vale Me parece bien Pero yo esperaba Algo más De andar Vale A ver Qué es esta Cambiar un objeto Mientras te mueves Ah Vale Bien 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 Uh Esta ya la tenemos Una vez conectado Puedes soltar Un objeto Mientras te mueves Vale Interesante Ah Por eso Antes no podía Hacerlo Vale Me he puesto nervioso Y yo solo Para mejorar Los reflejos Bueno Eso tendré Que enfrentarme A alguien Y para Ponerme de pie Me falta Más práctica En ciertas Circunstancias Vale Percepción Hay que Seguir Entrenando ¿Y esto Qué es? Vale Esta se hará Solo porque Hemos usado Al niño Vale Hay que Seguir Desarrollando Eso Vale Pues Vamos a salir De aquí Ya tenemos Estas Estas mierdas Y a mí En vez de un palo Me gustaría Hacer algo más A ver Voy a pillar el palo A ver si puedo Hacer algo Con un palo Porque entiendo Que sí Pero claro Bueno El palo Debería poder Afilarse Con Con una piedra Afilada Pero no tengo Piedras afiladas Tengo esto Que no sé Qué es Qué es? Lo puedo ver Ponerse de pie Joder Hay que seguir Entrenando No lo he Identificado Por qué Neurona madura Sentidos Perfecto Vale Bueno Yo lo que quería hacer Era Mirar si puedo hacer algo Con esto No Se rompe el palo Cambiar de mano Y esto Creo que Lo hemos probado De las dos maneras Y no se podía hacer nada No Se rompen No tocaría Tocaría poderse Hacer algo Con esto Pero bueno Es que claro No te ayudan En nada Modificar Estas deberían Poderse romper Y generar Piedras más Chiquititas Y afiladas Y con eso Hacer una lanza O algo Vale Vamos a Evolucionar Eso Ya que podemos Aumenta El rango De detección Por olor Vale Saco Detección De origen De un hombre Vale Pues Lo que podríamos hacer Es irnos Por ahí Y buscar Más cosas A este No le queda Mucha vida Así que seguramente Se muera Pero bueno No pasa nada Porque volveremos Aquí Y ya está A ver Ponerse en pie Que hay por aquí Eh las zarzas Estas Tío A ver si las puedo Echaminar No Entiendes Inteligencia Llamar Llamar Al clan No A ver Vamos a ver Si hay algo Interesante Por aquí Vale Esto es comida En teoría De comida Vamos bien Estoy buscando A ver si tenemos Algo Diferente Ahí Está la muerte Podríamos ir A la muerte ¿Por qué no? Vamos a ver En el peor Caso Morimos Y en el mejor Conseguimos una nueva habilidad Esto debe ser Una águila O algo así Oh No hay nadie En el nido Estará volando Por ahí Oh Hay un mono Muerto aquí Ah Claro Examinar Claro Claro Puff Ah Vale Me ha dado Una hostia fuerte No he esquivado Mucho Sinceramente A ver Hemos conseguido Huevos No sé No sé si nos serán útiles Estoy sangrando Nuevo alimento Descubierto Ah ¿Comer? Vale Me he envenenado No se puede comer así Ok Bueno saberlo Ah Pues sinceramente Lo suelto Si queremos más Están aquí A ver Modificar Se rompió Claro Si intentas partir un huevo Por la mano Es lo que pasa Y con Con el mono Que está aquí No me lo puedo llevar Ni nada Analizar Miembro del Energía neuronal Analiza el cuerpo De un enemigo De un amigo Genera energía neuronal Úsalo para evolucionar Mientras descansa En paz Vale El huevo Lo voy a tirar Cambiar de mano A tomar por culo El huevo Que no se reproduzca Coño Analizar Ah ya está Es eso Vale Las calaveras No es un peligro Las calaveras Es Uh Neurona madura Perfecto No se puede identificar Vale Eso La calavera No es que Haya un enemigo Es que Alguien ha muerto Ahí Vale Nuevo alimento Descubierto Ciruela Ovo Gigante Africana Sigo con Una hemorragia Y parece No curarse Has asimilar Nutrientes De Drupas Finalizada Metabolismo Adaptable Logro evolutivo Vale Me he puesto bien De casi todo Ya ni siquiera Tengo frío Pero Sigo Sigo Estando Jodido Porque Me estoy Desangrando Vale Sentidos Me gusta Porque Como que Se mueve La cámara A A lo próximo Que tengo Que analizar Y eso está bien Vale Pues Vamos a casa Que está por ahí Suerte Que no me he matado A ver Estoy en casa Si Pues vamos a A tumbarnos Y a evolucionar Evolución Vale ¿Esto qué es? Asimna energía Neonada Olfato ¿Cómo? ¿Cómo? Una vez conectados Los oleos Inofensivos De la misma Especie Cerca Del objetivo Ah vale Eso está guay Para tener que hacer Menos clics Puedes identificar Automáticamente Los oleos Inofensivos De la misma Especie Cerca Del objetivo Vale Interesante ¿Y esto qué? El rango De detección De recursos No comestibles Ha aumentado No comestibles Joder Chaval ¿Y esto qué es? Esta zona Ah sí Para comunicarme Y todo esto Claro No he llamado A nadie Ni he ido Con nadie A ningún sitio A ver Podría llamaros A todos A venir aquí Llamar al clan Venid aquí Que me muero Venid para acá Ahí vienen Bueno Ahí vienen Hostia Se levantan Como yo Ok Ok ¿Y esto qué es? ¿Eso significa Que puedo cambiar Con ellos? Analizar Cambiar Ah Ahora estoy De puta madre Vale Acuestas Vente para acá Claro Si voy Acuestas Nada más Antes era este Yo creo que Simplemente Es que es viejo Terminar Expedición Acostarse Soltar Yo creo que Si me lo llevo Debe ser para Cambiar de base O algo así Claro Ahora ya no sé Qué hacer ¡Eh! Mírate ahí Hay un panel De abejas Vale Eso no lo había visto Voy a analizar Las cosas Que estén Por aquí A ver si Poniéndome De pie Me 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 da Más Energía O algo Espera Mira Me dice Que eso Sirve Para Para Quitar Las hemorragias A ver Tú Antes de que Te mueras Cambiar Tú eres El de No Tú estás Bien Tú eres Un anciano Pues no sé Cual era Este Analizar No No sé Cual era Pero yo Pero yo creo Que están Todos Bien Ah no Mira Es este Voy a cambiar Y me lo voy a llevar Para acá Para Para curarle la herida Tío Que no se muera Lo tonto Porque pensaba que era el anciano Pero no No lo es ¿Dónde está eso que acabo de ver ¿Es eso? Sí Vale Tendría que fijarlo Espera un segundo ¿Cómo se hace? Vale Identificar Memorizar Recordar Vale Vale Ok Vamos a por él Es que estoy perdiendo mucha vida A ver Examinar No Cambiar de mano Joder Cambiar de mano Aplicar Ah Míralo Y se lo pone por todo el cuerpo Vale 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 Y ¿Esto qué? Guay Talento para aprendiz Vale Has usado propiedad Ok Al menos dos veces ¿Y aquí qué hay? Vale Y eso me enseña Qué cosas puedo hacer De momento con eso Que es Un palo Y una Una barrera O algo así Pues Lo que podríamos intentar Ahora que volvemos a tener a este Es ir a por la colina Y si se muere Pues que sea este Porque la mierda A lo mejor no va bien Para Para mierdas Cambiar de mano Modificar Y nos hacemos un palo Que no sé para qué mierda sirve Pero bueno Se ha roto Eso significa que a veces Se rompen y no pasa nada Vale Tengo un palo Cambiar de mano Examinar No me deja hacer nada A ver Examinar Que miras para abajo Gilipollas Está arriba Nueva Nueva despensa Cuidado que Que me pican Que me pican No puedo pillarlo Cambiar de mano No A ver Cambiar de mano Soltar No me deja hacer nada Mira ahí hay algo Que no conozco Voy a por ello Vale Por lo menos Por lo menos en este capítulo Sabemos más o menos Lo que estamos haciendo ¿Qué es esto? Examinar ¿Qué cojones? ¿Es una esmeralda? ¿Vamos a encontrar una esmeralda? Nueva herramienta descubierta Piedra preciosa esmeralda ¿Y para qué sirve? ¿Sirve para algo? Has encontrado una esmeralda Como piedra preciosa Perfecto Está hace de noche Eso ha de dormir Ah, es muerto esa Qué pesado Ah Señalan con diferentes colores Según lo que Lo que es Vale, vale Ramas Vale, pues lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado Y a... Nos veremos el próximo, ¿vale? Adiós Los monitos